Bomba en Argentina, el Banco Itaú confirma que se va del país. Todo por culpa del desastre económico de Argentina, este banco brasileño dice que se iría por el contexto económico, inflacionario, las restricciones y la falta de previsibilidad. Otro gran logro de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Un banco que se va del país porque no se puede operar, porque es un problema todo. Están destruyendo la economía por completo, no van a dejar nada en pie antes de irse.